¿Qué pasitos con el zapatote? Yo soy Romario, bolero de las estrellas y desde Los Ángeles, California, estoy aquí para presentar la embarrada de la semana Carnalito, ¿tú quién crees que le embarró más gacho en esta semana? ¿Niurka Marcos, que le dijo a Ninel Conde que estaba llena de silicón? ¡Silicón y bien! ¿El gallito feliz, Christian Castro, que se la pasó mascando chicle? Toda, durante toda una entrevista ¡Papá! ¡Abre los ojos! O Calle 13, se subió, a un fan se subió y le quería dar un abrazo y aquí, pum, se lo recetó en el estómago En este caso, me voy con Niurka ¿Por qué? ¿Mejor a mí? Que le dijo, silicón, silicón, silicón ¿Niurka? Y yo me embarraba Con calma Ah, Christian, Christian Castro Niurka Marcos ¿Qué le diría usted a Niurka Marcos? Que no se pase mucho Tropestaste con el muro de Berlín, quiere guerra Acaba de empezar Quiero saber que me diga quién le embarró más gacho esta semana Pues Christian Castro ¿No se debe mascar chicle durante las entrevistas? No Eh, don Carlos, dígame usted ¿Quién cree que le embarró más gacho esta semana? No, pues Niurka Marcos ¿Christian Castro? Christian Castro Y el ganador de la embarrada de la semana Es Silicón y bien Ya puede pasar a recoger Su trozo feo Digo, perdón Su trozo feo Salmo de la carosea Salmo de la mentira Salmo de la emoción Salmo de la materna